Bueno, pues vamos a acercarnos, aunque todavía no es el Día de Difuntos, pero vamos camino. Y además tengo que consultarle a Vicente Azpitarte. Yo creí ver en el Bernabéu este sábado dibujarse una especie de alien, un monstruo, Casilloti. Casilloti que tiene algo de lo peor del Madrid en el campo y lo peor del Madrid en el banquillo. Es un ente, un ente difuso. ¿Cuándo falla la portería? Cuando falla el banquillo y no lo cambias al portero. ¿Cuándo falla el banquillo? Cuando el portero dice lo que tiene que haber en el banquillo. Sobrevuela un balón sobre la portería. Eso, y hay un alien. Yo creo que lo que tiene que conseguir es hacerle a alguien un exorcismo y a lo mejor resulta que sale un portero de Casillas, de Casilloti. Porque ya no es Casillas. Ahora es otra cosa, es un ente. No sé, Azpitarte que sabe mucho de catástrofes ha vivido la del baloncesto esta semana pasada. A ver qué nos cuenta. Vicente, tú sabes algo, buenos días. Buenos días, Federico. De ese alien, de ese ente físico, químico, gaseoso, extraño. Yo solo sé que en este momento es un agujero negro en el Real Madrid que se lo come todo y que está impidiendo que el Real Madrid sume. En este momento el Real Madrid está décimo tercero en la clasificación después de perder el pasado sábado. Ya estamos a cuatro del Atlético y a seis del Barça. Llevamos tres partidos. No, no, podemos coronar una temporada gloriosa. Luego, lo mismo, ganamos la undécima. Porque el Madrid es el Madrid. Sí, pero la pinta que tenía, nunca he visto yo al Bernabéu, pitar a Casillas, casi a nadie, como a Casillas. Pero tú lo escuchaste, es que Ancelotti dice que no lo escucha. Bueno, es que por eso creo que Ancelotti ya no es Ancelotti, que es Casillotti. Casillotti, que es un ente, que suma las imperfecciones de ambos. Es un íncubo y un sucubo a la vez. Nunca el Real Madrid fue capaz de vencer en una liga con este inicio de temporada. Así que veremos qué pasa en la liga doméstica. Tú hablabas de la undécima. Para la undécima haría falta un equilibrio defensivo que en este momento no tiene el Real Madrid. Bueno, ¿cómo va a tener equilibrio si no tiene defensa? Ahora, debo decir, frente a lo que dice la canallesca deportiva, que en la primera parte el mejor fue Arbeloa. A mí me parece que el Real Madrid hizo... Digan lo que digan, porque yo estaba allí y lo ve y además tú ves, el que juega con balón y sin balón, que a ese no le apuntan las cámaras. El mejor, para mí la primera parte, aparte de Cristiano, que siempre es el mejor, y físicamente lo vi muy, muy recuperado. Para mí, y sorprendentemente, no estaba tan bien Arbeloa, lo cual demuestra lo mal que está la defensa. Para mí el Real Madrid hizo una gran primera parte, me parece que... El cuarto de hora último era como el de Múnich. Lo que pasa es que en la segunda parte se diluye el equipo como un azucarillo y el gol de Arda Turán, que es un gran gol, desde luego, pues es... Pero vamos, Casillas, solo hace dos años, cuando uno era Casillotti, lo para. Y hace cinco lo bloca. Porque tampoco es que sea un tiro de los de Cristiano, o sea, lo ves venir, falla el defensa, pero hombre, eso lo parábamos cuando éramos alevines. Aunque muchos han querido señalar a Arbeloa, el cambio de Sergio Ramos, de Rafael Barán, por Arbeloa, estaba ya ordenado antes el gol de Arda Turán, y yo creo que es simplemente porque Ancelotti busca más profundidad en la banda derecha y cerrar los balones al área... Yo creo que Ancelotti no existe, te digo Casillotti. Para mí, que es un agente del guardiolismo. O sea, eso no es un entrenador. ¿Tú te acuerdas cuando Mourinho cambiaba a los tres en el minuto 35 de la primera parte? Cuando ves que un equipo no funciona, cámbialo, tienes para eso banquillo, ¿no? Y eso tienes que tener cabeza. Bueno, pues no, señor. Bueno, el Real Madrid todavía tiene temporada por delante. El Barça es el líder después de vencer en un gran partido de Athletic Club de Bilbao, y mañana llega ya la Champions, ¿eh? Mañana juegan tanto Real Madrid como el Atlético de Madrid. Ahí estaremos apoyando a nuestro club. Mañana a las 20.45, Horario Champions, Real Madrid-Basilea y Olympiacos, Atlético de Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao jugarán el miércoles. El Olympiacos no es el de Michel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es el de Michel. ¡Hombre, Michel! Ya hay... Aparte, estas navidades el banquillo del Madrid puede estar libre. En su ocasión. O sea... Solo déjame apuntarte que este fin de semana hemos visto como contador se alzaba como ganador de la Vuelta de Ciclista a España. En Estados Unidos vencía en el Mundial de España, en el que España naufragó. Pero eso sí, y hay que dejarlo claro, gran organización de esta Copa del Mundo en España. Sí, señor. También ahí el Oregoti... Oregaez, ¿no? No, no. Oregosque. Es Oregosque. Del Bosque, pero todavía más sucio. El otro día dijo que Vicente del Bosque también tuvo muchas encuestas en contra después de... Sí, ¿no? Y ahora las tiene a favor. No hay más que ver. La diferencia es que Del Bosque, sus jugadores estaban ya de vuelta y estos estaban todavía en plenitud. Sí, sí. Ay, señor. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía. Gracias, Vicente. Te acompaño en el sentimiento. Y... Y nada. A partir de las ocho, el tiempo, noticias y tertulia. Es, es, radio. ¡Gracias!